Son las 8 y 36 Continuamos de nuevo la mañana por La Mega Oye, para mí es fantástico Conversar contigo al aire una vez más Después de tantos años, tanto tiempo La verdad yo no recuerdo cuando fue la última vez que lo hicimos al aire Hablar Yo tampoco me acuerdo cuando fue la última vez que lo hicimos al aire Hablar Hablar, pero sí recuerdo que Cuando yo entré a Televen Ya tú estabas trabajando en Televen Y tenías un programa que creo que ponían videoclips Sí, yo era una DJ Aquí está en el programa, bienvenida Penelope Sosa ¡Hola, Penelope! ¡Hola, buenos días! Me lancé de la cama y llegué a tiempo Ajá, qué sirve ¿Viste vestida? Casi que me cambió la pijama aquí en la recepción Pero sí, llegué a tiempo ¿Cómo te ha ido? Qué bueno verte Estoy súper chévere, estoy contenta de estar aquí ¡Luis, qué maravilla! Me encantado de verte Y además compartimos, fuimos jurados los dos de la chica San Bill 2012 San Bill Model ¿Ganó la que tú escogiste? Sí ¿Ganó la? Sí Ella era la mejor de todo el grupo, sí Yo no recuerdo si ella fue la que yo marqué o la que quedó de segunda Bueno, la verdad que tú estabas como muy emocionado, le querías poner 10 a todas Tú me lo dijiste A todas le puse 10, es verdad Todas eran perfectas Él en una dijo, yo soy muy malo para esto, yo le quiero poner 10 a todas Me dijo así Sí, pero se lo quiero poner así en la espalda, con un marcador, con tinta china Claro, pero se está hablando así Se los quiere tatuar Oye, Penelope, tú eres maracayera Sí, soy de Maracay Saludo a mi Maracay, querida Claro, ¿de qué parte de Maracay? ¿De qué parte de Maracay? Soy de la Fundación Mendoza ¿Fundación Mendoza? Sí ¿Es una organización de Maracay? Sí, así se llama Oye, porque yo siempre he escuchado hablar de Limón Sí, San Isidro El bosque, las florestas, las delicias Las delicias El castaño Solamente ¿San Isidro no? San Isidro también, claro que sí, la soledad ¿Y fuiste visitas Maracay con frecuencia? Bueno, cada vez que estoy en Venezuela, si no vengo por trabajo, me dedico a mi familia, ¿no? Que están todas allá Sí, sí, mi mamá, mi papá, mi hermana, tengo una sobrina bellísima ¿Y hay algún otro miembro de tu familia que se haya dedicado a la parte del modelaje? No, 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 todos son súper genios Siguiendo tus pasos La única media bruta que salió fue yo Oye, pero para llegar donde has llegado no se puede ser Para llegar donde has llegado se falta una buena dosis de inteligencia Tú eres súper genio Mira, cuéntanos, ¿te fuiste hace cuánto tiempo ya a los Estados Unidos? Mira, tengo ya, en Estados Unidos tengo 14 años Este año cumplo 14 años en Estados Unidos Me acuerdo que tú tenías como un novio brasilero, una cosa así, ¿verdad? No, yo no me acuerdo de qué estás hablando Next No era brasilero, pero next question La próxima pregunta, por favor Yo recuerdo que tú tenías un novio portugués, creo No, yo creo que hubiese sido mejor que fuera portugués o brasileño No, mentira Mira, pero, ajá, y entonces estás en los Estados Unidos y te va fantástico Sí, estoy súper bien ¿Sigues haciendo...? ¿Tú estuviste con Victoria's Secret? Sí, hace unos cuantos años estoy con Victoria's Secret ¿Qué tal esa experiencia? Ah, maravilloso, nada más cuando me dijeron que me iban a ver Solamente el hecho de que me dieron cita para verme, para que me dieron casting Cita para casting, para mí fue nada más un acontecimiento Y el hecho de que me hayan buqueado, o sea, que hayan confirmado días de trabajo conmigo Que fue la tapa del frasco, todavía es la tapa del frasco eso Ajá, ¿y con quién te tocó desfilar como uno de los angelitos? No, no fue en Los Ángeles Los Ángeles, hay una confusión Los Ángeles son las que tienen contratos anuales con ellos Pero no significa que no seas una modelo que trabajó para Victoria's Secret si no tienes un contrato anual con ellos ¿Sí? Yo no tuve contrato anual con ellos, pero yo trabajé muchísimas veces durante dos, tres años Hice muchísimas cosas para ellos en la página web, salí muchas veces en el catálogo Hice las presentaciones para Pink, cuando estaban lanzando la línea Pink Yo fui la única modelo que hablaba español Porque ellos tenían un error en su cabeza Que ellos pensaban que las modelos brasileras podían hablar español también Y el portuñol no les iba muy bien Y por supuesto, era tan masiva la presentación Que dieron, buscaron muchísimas modelos que pudieran dar con la firma A nivel, ¿sabes? de presentación A apariciones personales, ¿no? en vivo Y decían que no les daba ninguna como con la apariencia de las Angels De que son las chicas que están bajo el contrato Y que hablara español perfecto Porque todas o eran portorqueñas o eran mexicanas Con acento de California o de Texas Y entonces decían, pero es que necesitamos una que maneje perfectamente el español Y entró la niña de Maracay por esa puerta Y como dice mi mamá, si te dejan hablar se fregaron Piquito de oro me dice mi mamá Piquito de oro Oye y digamos la parte mayor profesionalmente en la caja de comentar que es en Alemania tu trabajo Bueno, porque es que las modelos tienen muchísimas etapas Tienen la etapa donde empiezan a construir su libro, su portafolio Que es que nos comemos un cable, literalmente No nos pagan por publicaciones para la revista Por eso que se ven así de delgadas Sí, por eso Porque literalmente nos comemos el cable No pensaba que era alfalfa, lechuga, atún Bueno, tienes que comer todo ese tipo de hojas Verdes y de monte Para después depositar las verdes en el banco Exactamente Primero comienzas así Tienes publicaciones en revistas Como que tienes cierto tipo de exposición, ¿no? Y a partir de ahí das como el siguiente paso Que es cuando le ves lo lucrativo al negocio, ¿no? Y ahora, digamos, en un futuro en tu carrera de repente Y ya viene lo comercial ¿Te llama la atención tener tú una agencia? ¿Llevar tú una agencia? No, llevar una agencia jamás me metería en ese paquete Jamás Además que tendría que... Bueno, funda la tú y la llevamos nosotros ¿Cuál es el problema? No, claro Nosotros si no me teníamos en ese paquete Todos los días Explícame tú Hay que tener un buen catálogo Tenemos casting hoy ¿De qué es el casting hoy? De lo que sea De las uñas Pero vengan en bikini Es que no me vas a creer Conocí, tal vidote, se enredó todo, se lo comió el perro Conocí nuestro estilo ¿Qué cosa tan curiosa? Son muy internacionales, Miguel Perdimos los files Tienen que volver las niñas a hacer el casting No, no, no No me metería en algo que sea Con administrar modelos ni nada de eso Pero sí Sí con desarrollar mi propia marca de algo Estoy cocinando algo parecido Pero no hablo de eso En eso estoy Tengo tanta experiencia ya Pero ya hablaste Para que sepas Pero ya dije que estoy cocinando Yo no dije más nada Chaten, ¿por qué? Yo lo dije ahorita en el Twitter ¿Cuántas veces más me vas a vacilar? Toda la vida No, nunca Nunca No quiero que esto afecte tu performance No vale, siempre En eso, todo el tiempo ¿Cuándo te vas a enseñar, Chaten? A más nunca ¿Para qué? Mira, Tenerope ¿Y de la televisión, oye? ¿Qué pasó con la televisión? ¿Abandonaste el tema de la aspiración? Mira, la televisión Yo te podría decir que La televisión es como Completamente al opuesto A lo que yo hago, ¿no? En Estados Unidos sobre todo Porque en Estados Unidos La televisión es dedicarse Como de lleno Así como estás tú De lleno No puedes dejar ¿Por el sobrepeso? Sí No, yo acepto que Hablando de kilos Yo lo entendía Yo acepto que tengo Medio kilo de sobrepeso Te tienes que dedicar De tiempo completo No de lleno, ¿verdad? Tienes razón Empleé muy mal el término Te tienes que Te dedicar ¿Por qué estoy sensible con eso? Pobrecito El otro día me encontré a Nicole Kidman Y me dijo Oye, ¿pero qué te pasa? ¿Tienes papada? Me dijo Sí, tú estás más arrugada Que una pasa, mira No, y ella está como una momia De tanto botox ¿Tú, Nicole Kidman? La cara que parece de cera Al niña ¿Cómo se echan a perder De esa manera? No sé No tiene amigos Esa persona que le diga No sé, pero de verdad En el Chelsea Pierce Nosotros hacíamos clases De spinning juntas O sea, ella estaba como A tres bicicletas de mí ¿Con Nicole Kidman? Sí Pero ella, o sea Dame un segundo Vamos a concentrarnos En esta historia ¿Cómo es eso? Bueno Tú vas a un gym ¿Allá en Miami? No, en Nueva York En Nueva York Y el que más cerquita Me quedaba De donde yo vivía Y ella estaba cerquita de mí En las dos bicicletas más allá Eso sí Esa mujer Le daba las piernas Más a la cara No se le movía Yo creo que ni sudaba Yo creo que ni sudaba Esa señora ¿Por qué no se le movía la cara? ¿Qué eres tú? ¿Qué sería? Porque no, creo que A lo mejor ella En la película esa Las esposas De no me acuerdo del pueblo Creo que lo hizo demasiado Le pusieron mucho Mucho Que las convertían en unos robots Para mí que la dejaron ahí Ya se quedó ahí No, pero espero que Ya no esté tanto Me imagino que No, está peor ¿En serio? Pero eso se puede quitar No la he visto en persona Tengo un par de años Que no la veo Pero sí estaba así Porque ya no vas al gimnasio tú Pero es que no voy al Chelsea Piers Ahora voy a Equinox Por ejemplo Voy a otro ¿Está bien en Nueva York? Iba Me cambié Me fui al de Chelsea Market Que quedaba como A tres cuadras de ese Y ahora me mudé de nuevo a Miami Estoy en Nueva York Habla más despacio Que estoy anotando esos datos Me mudé a Miami Porque estoy pasando más tiempo en Miami Y si sigo basada Me vuelan desde Nueva York A donde tengo que ir Porque mi agencia Más importante es de Nueva York Y de ahí salgo para trabajo Pero estoy en Miami Viviendo, viviendo en mi hogar Y el tema de pensar En qué vas a hacer luego de modelaje ¿Eso te atormenta? No me atormenta para nada ¿Qué estás cocinando? Para nada Bueno, voy a cocinar hoy Una carne mechada Mira, se te da la cocina ¿Te gusta cocinar? Me encanta, me encanta Y eres buena cocinando O sea, o has tenido quejas De algún novio que se yo Portugués o por brasileño Que se fue No sé que están hablados Pero por qué me caquetan Una gente por allá No, no, no Mira, te vamos a dar una receta Que aprendimos hace dos días acá Para prepararles empanadas Vas a agarrar Pero las empanadas son fritas No puedo comer fritas No puedo comer fritas No puedo comer fritas ahora Bueno, pero Entonces para que sorprendas A tu visita Ah, la, la Entonces Mira, escucha Esta receta es buena Hay un pastelito entonces Conmigo Penélope Conmigo Escucha A la cola Mira Agarra la masa de la empanada La pones sobre el mesón Sí, la pones sobre el mesón Vas a agarrar camarones Sí, mariscos 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 Margarita lo llaman La Ricky Martin La Ricky Martin Es mariscos con el plátano adentro Bueno Entonces Esto me sonaba Como que estábamos En una parte del Cic du Sole Que se tiran Se lanzan Hacen cuarenta vueltas en el aire Y él explicándome Lo de la empanada Yo decía Que tenía que ver la cocina Ya anotaste Con los tambores De así De fondo Ya venía como una de las tuyas Mira ¿Y qué te gusta cocinar? Espérame un segundo Al regreso No, ya Lo que queda un minuto ¿Qué te gusta cocinar? ¿Qué te gusta cocinar? Dios mío Ya me van a sacar de aquí No, ya Yo no voy a sacar a todos ¿Qué me gusta cocinar? Mira, soy buenísima Haciendo pastas Y las ensaladas me quedan divinas Porque yo invento cada cosa Le pongo desde nueces Hasta pasas Miel Le pongo Pólvora de cayena Y tiene su toque picante Y eres así de Arúcula Que soy cabra Digamos, exploras de esa forma De repente Arúcula Por ejemplo Te lanzarías para caídos Te has lanzado para caídos Quiero, me muero Pero no me dejan O sea, ahorita Mi novio ahorita Dice que no Ajá Llegamos al punto Perdón, perdón Perdón, perdón Disculpen ¿Tú qué? ¿Tú qué? Sí, tengo novio Ah, se acabó esta entrevista Dios mío Mira, muchas gracias Él va a decir Al fin lo dijo Porque a todos lados Se le salió A todos lados ¿De dónde es él? Cuéntanos Ah, bien No, cuéntale a él A Venezuela Nosotros pasamos los créditos Del programa Si no te de Letras, letras Están pasando los créditos Camarón a Fox Tú no le das tu cuenta de Twitter Sí Arroba, pero en López Osa Dirección general Sí, sí, sí Emisora Paraba, paraba Así es ¿Y tienes página web o Facebook? No, tengo Facebook Pero lo uso para Para la familia Para personal Para nosotros, pues, digamos Sí, para los panas Y para la familia Exacto, exacto O sea, que arroba Penelo Pesosa Arroba Penelo Pesosa Por ahí Esto se está acabando ya De todas formas ¡Qué rata, Luis! ¡Qué malo! ¿Cómo tú vas a venir con novio para acá? Bueno, tú estabas votando 10 Por todas las niñas del Sun Bill Model